Hola 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 ¿Está en mi casa? ¿Está en mi casa? Todo el día Mira la vida Acá hay una de las Y esta es la que me pediste Mira ¿Crees que se le da la moto? Si Tranquilo Suerte Alta el corte se ve Al corte Al corte Si ¿Te gustó? ¿Te gustó? Gracias Quedó mate Esa le puse nueva Tipo le pegué arriba ¿Que antes se llamaba Alander? Si No el modelo de Brasil trae estas calcos Ah arriba Si Se nota ahí ¿Como hacemos cruzada? ¿Aquí es el lado de este empujo ahí? ¿Como hacemos cruzada? ¿Aquí es el lado de este empujo ahí? Ah es cierto que no tenés apoyapied atrás boludo Pero que imbécil Igual de algún lado le vamos a hacer ¿Aquí? Si de ahí puede ser Me había olvidado ese Si esta re sinastro ¿No le soplaste? ¿Le soplaste? Si le soplaste Si le soplaste Le ando un rato Yo estoy en reserva también Si le soplaste Soplando el tanque Dale que arranca Si Vamos a ver si arranca ¿Subiste ya? Nada ya fue este empujo no? A ver como lo hacemos A ver como lo hacemos No esta difícil para empujar sin el Sin el de atrás boludo A ver si Esta peligroso Tengo miedo Que me agarre la corona boludo Le estoy empujando desde acá No 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 Pasa que ahí vamos a estar muy cerca Pasa que ahí vamos a estar muy cerca Espera que agarramos la Ya vamos a agarrar el ritmo A ver si A ver si Le hacemos de adelante O no se Como le podemos hacer ¿Es lo mismo? ¿Eh? ¿Es lo mismo o no? De ese lado esta la Ah Esta el El mismo Espera que viene Espera que pase el colectivo Y vamos Ah ese lado puede estar más fácil A ver Ah De río No le dije que acá no puedo poner cambio No le dije que acá no puedo poner cambio Esto te estaba por el estilo No Ah Ah re gil Tiene Tiene toda la calle amigo y quiere pasar por atrás nuestro Jajajaja Que jodita Venia toda la calle para pasar y quería pasar por ahí ¿e no? ¿Es locura? ¡Socura, muro! Tiene toda la calle para pasar y quería pasar por ahí ¿no? Tiene toda la calle A ver Uff Amigo Me re cansé bolu va a tardar un rato no arranca estamos volviendo de probar la moto y se le pinche la moto a lucas así que f y bajo luca pasando el operativo con la moto pinchada miren nada amigo que hace acá estamos codidos casi ya no tenemos en sucia ¿Qué pasó? Por el borde Está bien ¡Oh, Dios mío! ¡No, ¿y a qué? ¡Está re meando! La viña, ¿tú irás ahí? Ahí Ahí está el río, ahí ya se ve ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Uh, mira! Llega una bandi Suzuki Bandi, creo Si no me equivoco es el Suzuki Bandi ¡Ah! ¿No va, Andi? vamos ahí va no, amigo te reba a tirarle un corte ahí para la vieja estábamos sacando un par de fotos ahí para hacer las tomas y salió una señora ahí como que que estábamos haciendo algo malo que no, que en la plaza no van las motos, que no sé qué ahí toma para la vieja un par de fotos y ¡Suscríbete al canal!